Este fenómeno muy presente en los principales accesos a Ciudad de Buenos Aires está y va a seguir estando por lo menos hasta media mañana. Por eso, mientras que vemos estas imágenes, vemos también lo mal que hace la gente, ¿no? Cuando tiene que salir a la calle y aclaramos un poquito, y va la policía, y aclaramos un poquito cómo se tienen que empezar a desarrollar estas tareas de precaución que siempre hay que tomar y que más que nada ahora, en estos próximos días, lo van a tener que empezar a hacer desde muy temprano, porque la niebla va a ser un fenómeno persistente durante toda la semana. Así que, ¿qué te recomendamos? Como siempre, que no prendas las balizas, porque no se prenden balizas con la niebla. Si ya tenés que ir con la luz, como estamos viendo en el auto, pero no con balizas porque presta confusión. O sea, si el auto está frenado o si efectivamente lo está haciendo de manera preventiva, pero mal hecho, porque no se hace. Así que, recaudos, bajar la velocidad, por supuesto, y por otro lado también, salir con un poquito más de tiempo. ¿Ves? Eso que está haciendo este hombre está mal. Y ahí vamos chequeando. Esto está mal. Así que, los que no saben, o los que no están acostumbrados, o los que piensan que lo están haciendo de manera preventiva, sepan que no se hace de esta manera, que se prenden las luces fijas nada más, y las balizas solamente se están estacionando. Así que, eso, sumado a bajar la velocidad, salir con tiempo de casa, y tener en cuenta que este fenómeno va a seguir presente por lo menos hasta media mañana y los próximos días también. Bueno, ahí están avisados a todos nuestros televidentes.